Hola, amigas y amigos. La FENOCIN es un organismo parecido a la CONAIE. Han actuado juntos últimamente, pero ahora le están exigiendo al gobierno que se condonen las deudas hasta por 10 mil dólares, seguramente de algunos dirigentes que están metidos allí, y quieren con eso quedar bien ante el país. El gobierno, al que le pisaron el poncho hace rato los señores de la CONAIE y los de la FENOCIN, ha planteado en las mesas de negociaciones que podría ser hasta 10 mil dólares, y ahora exigen hasta 10 mil dólares, y quieren que hasta las deudas del seguro por 10 mil dólares también se eliminen. Qué bueno que es ser generoso con mano ajena. Y dicen que si el gobierno no acepta, habrá movilizaciones y nuevamente viva el relajo. Esta vez dicen que será en la costa ecuatoriana. Vamos a ver si los costeños están dispuestos también a irse de relajo como lo hicieron los señores de la CONAIE con la FENOCIN en la sierra y fundamentalmente en la capital de la república.